Buenas tardes, bienvenidos a Radio Valorant FM 45.1, tu rayo de confianza, ¿qué tal, cómo estás? Pues mira, bien, he hecho caca por veces hoy, me he sentado allí las malas lentejas ¿Tienes novia? Tengo novia de 12 años ¿Cuántos años tienes? Tengo 34 Llevas desde los 22 con tu mujer Y menos más porque era un cabeza loca, me gustaba mucho la droguita Menos más que me encontró, ella ni bebe, ni fuma, ni nada, bebe acuario Gracias por esas tardes que me estoy fumando un porrazo y me aparece en tu shorts y me parto en culo, hermano Yo soy un completo cateto, ¿quién es este hombre? Gracias a mi mujer, estoy jugando con vosotros ahora mismo ¿Por qué? Si no, ¿dónde estarías? Vamos, estoy en el Mercadona pidiendo Entonces vosotros dos sois jovenzuelos, ¿no? Tengo 22 Con 22 años me metí la raya, vamos, como tu brazo grande Mírame ahora, comiendo mazalena Y acuario, ¿no? Y acuario también ¿Cómo puede ser que una mujer se fije en ti, pero una mujer que no fuma, ni bebe, ni nada? Me conocí por lo que era, no por lo que me metía Mira lo que tengo aquí, ya, mira A ver No, no, no